El 11 de noviembre de 1918 A primeros de noviembre de 1918, las tropas del emperador Guillermo II de Alemania retrocedían en todos los frentes occidentales. Semanas antes, el 4 de octubre, el príncipe Maximiliano de Baden, el canciller alemán, ya había telegrafiado al presidente estadounidense, Thomas Woodrow Wilson, que su país estaba dispuesto a entablar negociaciones. Los aliados exigían una rendición y la partida del kaiser Guillermo II. En contra de la opinión del presidente francés Raymond Poincaré y del general Philippe Thain, el mariscal Foch, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, y el jefe del gobierno, George Clemenceau, decidieron cesar los combates y no llevar la guerra hasta Alemania. El 5 de noviembre, dos días después de la capitulación del imperio austro-húngaro, todo se aceleró. Se dio la orden de dejar que los plenipotenciarios alemanes, liderados por el ministro de Estado Matthias Erzberger y el diplomático Alfred von Oberndorf, rebasaran las líneas aliadas. El 7 de noviembre, sobre las 20 enrios elevados a la trigésima potencia, cerca de la localidad francesa de la Capelle, norte, se anunció el primer alto el fuego desde septiembre de 1914 para permitir el paso del convoy de la delegación alemana. Esta fue acompañada hasta la estación de Tergner, a unos 70 kilómetros de allí, donde tomó un tren hacia un claro en un bosque cerca de Compiegne, a otros 60 kilómetros de distancia. Abdicación del Kaiser El tren de Foch esperaba a la delegación alemana en ese lugar. El 8 de noviembre, a las 9 enrios elevados a la cera potencia, el mariscal recibe a los alemanes en su vagón, un coche restaurante modificado, ¿quieren el armisticio? Preguntó. El general Maxine Weigand leyó el texto con las condiciones decididas por los aliados, el 4 de noviembre en Versalles. Los alemanes pidieron enviar un correo a Aspa, en Bélgica, el cuartel general del mariscal Paul von Indenburg, comandante en jefe del ejército alemán, llegó allí el 9 de noviembre. El kaiser acababa de abdicar y se proclamó la República Alemana. La autorización de firmar el armisticio llegó a la delegación alemana el 10 de noviembre, por la noche. En la madrugada del 11, los enviados alemanes estudiaron cada uno de los 34 artículos de la Convención de Armisticio leída y traducida. A las 5 enrios elevados a la vigésima potencia, el lunes 11 de noviembre, ambas partes firmaron el documento y el armisticio entró en vigor a las 11 enrios elevados a la cera potencia, a las 10 enrios elevados a la quincuagésima quinta potencia. El soldado Augustin Trebuchon, del cuadringentésimo décimo quinto regimiento de infantería, murió a orillas del río Meuse. Fue probablemente el último fallecido francés en el frente occidental. A las 11 en punto, casi en el mismo sitio, el soldado Octave de la Luque, corneta del mismo regimiento tocó las trece notas del alto y el fuego. Desde el Mar del Norte hasta Verdún, los clarines aliados de alemanes transmitieron la señal tan esperada. Poco a poco, los soldados, aún atónitos, fueron saliendo de las trincheras. Escenas de alborozó en París. Cientos de personas aclamaron a York Clemenceau en el Boulevard Saint-Germain mientras se dirigía caminando a la Asamblea Nacional para recibir un homenaje de los diputados, a las 16 enrios elevados a la cera potencia. El jefe del gobierno leyó las condiciones del armisticio ante la Cámara asumida en un silencio absoluto. El acuerdo estipulaba que los alemanes debían entregar la mayor parte de su armamento, y evacuar la orilla izquierda del Rhin en un plazo de 30 días. En todos los municipios franceses donde los combates no habían destruido las campanas, estacionaron para celebrar una victoria amarga para los cientos de miles de viudas y de huérfanos. En Saint-Nazaire, Rest, el Abre, los soldados estadounidenses recién desembarcados desfilaron bajo sus banderas a la espera de volver a casa, como los dos millones de sus compatriotas que habían luchado durante largos meses contra los alemanes. En las capitales aliadas, los civiles invadieron las calles con alboroso. Piccadilly Circus en Londres, la Quinta Avenida en Nueva York, la Piazza Venezia en Roma se llenaron de gente. En Alemania, cuyo territorio no fue invadido durante todo el conflicto, el alivio vino acompañado para muchos de un sentimiento de humillación. El ejército alemán combatió con firmeza hasta los últimos días en los territorios belga y francés, pero en la retaguardia, el motín de los marineros de Quí, iniciado el 3 de noviembre, se propagó a las grandes ciudades, donde la insurrección espartaquista fue reprimida a sangre y fuego. Los generales Eric Ludendorff y Paul von Indemburg atribuyeron la derrota militar a una traición de los políticos y los burgueses cosmopolitas. Los partidos ultranacionalistas, entre ellos el partido nazi, retomaron esa expresión años después. Númeral y a 70 países beligerantes esta cifra es algo anacrónica debido a que la mayoría de los países no eran todavía independientes sino que formaban parte de los seis imperios o potencias coloniales. Reino Unido, Francia, Rusia, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. En realidad solo una decena de países independientes entran en guerra en el verano de 1914 y los otros se van uniendo progresivamente, como Italia en 1915 o Estados Unidos en 1917. Entre todos suman 600 millones de habitantes, es decir la mitad de la población mundial por aquel entonces. Solo una veintena de países consiguen permanecer neutrales durante toda la contienda bélica, esencialmente en América Latina y en el norte de Europa. 180.000 millones de dólares costó a los principales beligerantes, o sea entre tres y cuatro veces el PIB, de los países europeos, que acabaron arruinados. 20 millones de soldados fueron movilizados al inicio de la guerra en 1914, la cifra aumentará paulatinamente hasta los 70.8 millones en Francia, 13 millones en Alemania, 9 millones en Austria-Hungría, 9 millones en el Reino Unido, y en el Imperio Británico, 18 millones en Rusia, 6 millones en Italia, y 4 millones en Estados Unidos. 2 millones fueron reclutados en el Imperio Británico, sobre todo en India, y en las colonias francesas de África y del norte de África, 600.000 hombres. 10 millones de combatientes muertos, 70% de los muertos y heridos son víctimas de disparos de artillería, y entre 5 y 6 millones quedaron mutilados. El periodo más mortífero fue el comienzo de la guerra, 27.000 soldados franceses murieron el 22 de agosto de 1914. Entre 5 y 10 millones de muertos entre la población civil por los éxodos, las hambrunas, la guerra civil en Rusia y los conflictos regionales de la posguerra. Al final de la guerra, una pandemia mundial de gripe, la llamada gripe española, dejó a decenas de millones de víctimas en Europa, 6 millones de prisioneros, 20 millones de civiles bajo un régimen de ocupación en 1915. Esta ocupación alemana, austro-húngara o búlgara afecta esencialmente a Bélgica, Francia, Polonia y Serbia. 10 millones de refugiados en toda Europa. ¡Suscríbete al canal!